Palabra Pastoral de Entresemana Palabra Pastoral de Entresemana, miércoles 2 de octubre de 2024 Ayudante Dirigente de Distrito, Pablo Malsone Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Es una inmensa alegría poder saludarlos en el marco de esta Palabra Pastoral que nos convoca y así como es habitual en este tipo de encuentros poder compartir algunos pensamientos y sentimientos que despierta el Espíritu a la luz de una Palabra Bíblica que nos ha sido regalada. Y ella está ubicada en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 versículo 16 que dice lo siguiente Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Bien, mis amados, para dar inicio a los pensamientos desearía en primer orden mencionar y compartir el mensaje que Dios a través de este texto bíblico nos quiere regalar y es que Jesús es la fuente inagotable de la gracia. Y este pasaje bíblico proviene del inicio del Evangelio de Juan donde en esa introducción del Evangelio da testimonio sobre el origen divino de Jesús y Juan utiliza expresiones que sinceramente son conmovedoras y maravillosas. Juan lo identifica como el Verbo ese Verbo que era con Dios ese Verbo que era Dios lo identifica también como la vida esa vida que era la luz de los hombres y que en las tinieblas resplandece esa luz que venía a este mundo pero ese mundo no lo conoció ni lo recibieron pero también hermosamente expresa Juan más a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y culmina su introducción expresando que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad ese era el Señor nuestro Señor Jesucristo y así como en su momento muchos no lo reconocieron ni lo recibieron hoy también hay quienes no lo aceptan pero como en otras palabras lo expresa Juan quienes hoy lo aceptan quienes creen en Él y lo confiesan pueden dar testimonio de que Jesús es la fuente inagotable de la gracia y que es una fuente de plenitud y que de esa plenitud que mora en Jesús hoy no son puestos a disposición los dones de la salvación una salvación que se traduce en la vida eterna en comunión perfecta con Dios siendo esa en definitiva la meta de nuestra fe a la que podremos acceder solo y exclusivamente por medio de la gracia y no por los méritos obtenidos por eso hermanos es tan importante que a través de la fe podamos acceder a esa gracia por medio de la fuente inagotable que es Cristo y a la gracia de Dios podríamos definirla entre otras cosas como su dedicación y fidelidad al ser humano y ella proviene del amor inalterable y longánime que Dios nos tiene y seguramente podríamos coincidir en que la demostración más maravillosa de su amor es cuando él nos dice tus pecados te son perdonados donde en ese momento borra ese pecado y la culpa de nuestro haber para que una vez más podamos experimentar la renovada libertad de nuestra alma y la gracia también nos permite experimentar la hermosa comunión que nos brinda por medio de la palabra y de los sacramentos pero también la vemos reflejada en nuestra esperanza en el futuro maravilloso que nos aguarda en la comunión perfecta con Dios en su reino que como nos relata el apocalipsis él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios allí donde Dios secará las lágrimas donde no habrá más muerte no habrá más llanto ni clamor ni dolor por eso hermanos el Espíritu Santo una y otra vez alimenta nuestra certeza de que el obrar amoroso de Dios nos acompaña cada día de nuestra vida y será experimentado de manera maravillosa en esa nueva creación por eso mis amados deseamos hoy que nuestra vida sea un testimonio de ello y que este obrar de Dios no quede encapsulado en la escritura ni en la historia sino que podamos ser hoy testigos que Cristo por medio de esa gracia nos libera y nos conduce a la maravillosa y eterna comunión con Dios y hoy si podemos a través de Cristo recibir esa gracia y todo lo que ella provoque en nosotros entonces nos sentiremos impulsados a ser misericordiosos y a perdonar a quienes hayan quedado en deuda con nosotros en el marco de las situaciones de nuestra vida porque nuestra vida nuestra realidad cotidiana nuestro diario vivir siempre serán nuestro termómetro espiritual porque es el campo de aplicación de nuestro desarrollo como hijos de Dios y una señal de que la gracia ha generado su poder redentor en nosotros será el impulso que demostremos por dedicarnos al prójimo porque en definitiva nuestra misericordia nuestra capacidad para perdonar nuestra generosidad sin pedir nada a cambio debieran ser la respuesta a lo que hemos recibido de Dios previamente si me permiten hermanos realizar juntos una síntesis de los pensamientos que hemos compartido podríamos iniciar con el mensaje que Dios ha querido regalarnos que es que Jesús es la fuente inagotable de la gracia y a esa fuente inagotable podríamos sintetizarlo con el concepto plenitud esa plenitud que mora en nuestro Señor Jesucristo de donde extraemos los dones de salvación a través de su gracia una gracia que la experimentamos en su dedicación y fidelidad hacia el ser humano no sólo en el pasado sino también hoy alimentando la certeza que nos seguirá acompañando cada día de nuestra vida hasta el momento en donde podremos experimentarlo maravillosamente en la nueva creación y como receptores de esa gracia y de lo que ella provoque en nuestro ser que podamos ser también impulsados a esa misma dedicación hacia el prójimo una dedicación que esté basada en la misericordia y en el perdón hacia quienes tenemos a nuestro alrededor quisiera compartir los más cariñosos afectuosos y amorosos saludos de nuestro apóstol de distrito de todos los apóstoles los obispos los dirigentes de distrito y deseo profundamente que la bendición de Dios esté junto a ustedes y en ustedes deseando así como hemos sido enseñados rogar unos por otros hasta el cumplimiento de la promesa que Dios los colme de bendición y será hasta siempre de la promesa y y Gracias por ver el video.